Hay varias formas como ingresar, ingresando para maestro, eso es lo que usted va a encontrar. Yo ya estoy suscrito, por eso me aparece en mi cuenta de esta forma. My Library, esas son las actividades que yo he programado con mis estudiantes. Aquí están las multiplicaciones del 5. Puedo dar una previa vista de lo que se trata esta actividad. Y vamos a ver cuando el estudiante ingresa esto es lo que ve, para que usted pueda ver más o menos de qué trata esto. Entonces 1 por 9, el estudiante escribe 9. Entonces automáticamente le va dando motivaciones, ¿verdad? Entonces sí, con las siguientes 2 por 5, es igual a 10. Así de interactivos es esta plataforma de aprendizaje en línea. Vamos a pararla acá. También usted puede explorar contenidos. Si yo escribo acá sobre Reading Comprehension, ya hay actividades que han sido hechas por otros maestros. Entonces si yo quiero usar por ejemplo esta, es para quinto grado. Y aquí dice las veces que ha sido utilizada. Y esto es para sexto, para noveno, para quinto grado, para primer grado. Por ejemplo, si quiero ver más o menos de qué se trata, esto es lo que viene en la actividad. Aquí lo pueden ver. Voy a ver un poco de espacio. Para dar una vista previa, lo voy a ver aquí en Preview. Y esto es lo que el estudiante va a ver a continuación. Entonces aquí está. ¿Cuál es el tamaño de los ojos? Por acá. Parece que está incorrecto. Entonces aquí sale más o menos algo para motivar al estudiante. Le doy siguiente. Digo que sí. Y efectivamente va aumentando. Entonces así va interactivo con esta plataforma. Y después tenemos ayuda para los maestros. Aquí en reporte están las actividades que he hecho con mi estudiante. Y su nivel de asertividad en cada una de ellas. Y clases es, yo puedo crear mi clase o agregar mis estudiantes. Y para agregarlos sería de esta forma. El número de niños. También se requiere correo, ¿verdad? Pero en este momento lo vamos a hacer. O lo puede ser también de Google Classroom que también es compatible. Hay otras aplicaciones o plataformas que son completamente privadas. Solo que se puede accesar en base a suscripción. Aquí el estudiante puede ingresar en base a un código. Entonces el código va a ser dependiendo lo que el maestro tenga al momento de crear la actividad con sus estudiantes. Entonces este prácticamente es lo que tenga hasta ahí. Tengo otro momento para compartir con ustedes algunas de las actividades que he hecho con mis estudiantes en vivo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina